Bueno, en realidad esta segunda reunión es esperar las nuevas novedades de las provincias que hayan llegado los nuevos pedidos de emergencia y que realmente tratar de apurar los pedidos que estaban anteriormente y tratar de discutir nuevamente si hay algún tipo de decisión nueva tomada del gobierno dado que la seguida se sigue profundizando, la lluvia no resolvió la problemática que había y bueno, estas denuncias que hemos venido haciendo permanentemente durante la semana se van acentuando cada vez más, por eso apreciamos una decisión política urgente desde lo económico para los productores, lo financiero, fundamentalmente para pequeños y medianos pero esto para todos le cabe a todos los productores que están en una situación extremadamente desesperante así que esperemos que esta reunión hoy pueda resolver de alguna manera esta demanda que hay de los productores este mandato que nos han dado las asambleas y una realidad que permanentemente estamos viendo nosotros Necesitamos tener respuestas claras, concretas de parte del gobierno la situación es crítica, esta sequía a diferencia de la del 2008-2009 abarca cientos de miles de hectáreas en plena pampa húmeda donde hay pequeños productores, muchos de ellos viven exclusivamente de su producción y nosotros necesitamos que urgentemente se dispongan ayudas concretas, palpables para los productores a veces dentro de la legalidad, la declaración de emergencia y todos estos trámites ayudan pero lo que nosotros queremos es que los productores se mantengan en pie porque de lo contrario, en poquititos meses más si no tienen recursos van a terminar arrendando los campos a grandes pules de siembra y con esto vamos a seguir un proceso de concentración y de tener la producción cada vez en pocas manos